Este bosque es del rey, aquí vivo yo, entre nopales, árboles de limón, árboles casi secos, ese de ahí en medio es un árbol de mango, dice el vecino, pinitos, bolsas de basura, otro mango, a ese vecino le gusta plantar árboles, a mi me quitaron un árbol una vez, que porque iban a venir las abejas y le podían picar a los niños. Esta casa estaba construida de tres niveles, como muchos que se están metiendo en la casa casi tarde, pero esta del primer nivel estaba todo muy bien, el segundo nivel muy bien y luego un día le estaban vaciando en la parte de arriba la placa y se dio la simbra, la de madera y pum, cayó en la placa de abajo, en el segundo piso y luego cayó todo en la placa del primer piso y pum, aquí está todo. No sé cuánto se habrá aventado el vecino en esa construcción, pero bueno, ya la dejó por la paz. Esa casa se vende por si quieren comprarla, es la de la esquina. Y mi casa está ahí donde está el brincolín. Estos son de limón, un árbol de limón, otro de limón, este no sé qué sea, este ya se secó, este ya se secó, este ya se secó, este todavía no se secó. Este es mi arbolito de limón. Bueno, aquí los dejo, bye.